la tarde mami acompáñenme a subir un video a 45 mil puntos de pez que tarea no no sac 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 deja de hacerme despeguntas se te graban sac 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 45 mil 551 vamos a ir para acá vamos a ver el ultimo video de caro todo por si acaso ca 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 no me importa el nombre solo vamos a arachis 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 de perdida tu amiga tiene un canal para que pongas pt si una persona no tiene un canal entonces simplemente es otra persona que va a andar en tu canal no una coca no la única explicación es que tenga oye caro si estas viendo esto te voy a preguntar algo ya tu me dijiste que tu amiga va a hacer unos rediseños de los personajes de porti sanfriente todavía le falta dibujar a ghost a ti te dibujo a keros muy diferente pero no me importa ya salio porti nada mas pregunto por si ya te salio por si tu amiga ya te dio el dibujo de porti a su estilo bueno ya empecemos de esto a veces entretenido o eso es relleno del canal creo que es la segunda vamos papi alguien mas se dio cuenta que es la escena mas fingida ya ni siquiera el de su viejo el de sus otros canales soy yo o se se parece a la hermana de un amigo pero obviamente no es hermana porque esta en mi escuela y la carol va a una escuela de puras chamacas esto es bastante grave y aparte me di cuenta que ahora no voy a decir nada soy el unico que se dio cuenta que en este video no se escucha nada esta cerrado para toda la vida bueno soy el unico que se dio cuenta que es camen que es camen ni siquiera va a tener un canal de youtube mira me encuentro fredi y yo si por aca va lelia y que lo lindo bueno aqui esta mi pregunta bueno este quedo como un video relleno bueno ya como dije en el titulo boludeando vamos a hacer cualquier estupidez miran este memingo y entiendanle ayude a acompañarme a subir un videito se que no es un directo pero asi es como se graba mira carol todavia tienes videografia a mi hermana esta bien que te haya salido mal el titulo pero porque no cambias el titulo mira te voy a hacer mira te voy a poner algo mas aqui me salio mal el titulo no le puse la seña asi cada vez que estas aqui mira voy a poner estas coca colores por aca esto que esta por aca la clasper la clasper aparece el boton de editar le pones a editar y aqui puedes cambiar todo bueno no puedes cambiar el video poner un tono o algo pero aqui puedes cambiar el titulo la descripcion y puedes hacer esto por aca ahora me voy es a la parte que quiero cambiar despues lo cambio despues lo cambio despues lo cambio despues lo cambio la descripcion le voy a poner esto ahi esta y tienes que esperar a que el video se vuelva a actualizar y creo que ya se cambio pero no tengo que esperar un pequeño pequeño ratito bueno como hice volviendo vamos a ver que esta complejo chico que luego youtube saca nuevos videos de youtube el que se suscrito y no me avisa el muy el muy diablo 45151 oh si si se tiene un video del que youtube el chamuco no me avisó chacachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach como quieres pizza para la comida que yo que recuerde pero como hay esta chara en la buena entonces entonces porque nada más de puto frisk como es más es más weber y entiendo porque parece mueble y en el papel lo único que tiene de papel es que se muere ya que no es que no frisk un del club le gustaban las tocas de torier y don y que quieres de pepino o de queso que no entiendo nada porque se le ponen los ojos así de color rojo o algo así de la nariz se puede conectar a la boca después se muere que se ve pixelado muere por falta de sangre ya perdiste ya perdiste sabes por qué perdiste pero yo si estamos estamos en octubre sin pacman es octubre sin pacman vamos a ver si utilizaste pacman aunque si es el 2 de octubre bueno no encontré ningún pacman no encontré ningún pacman acá abajo vamos a ir para abajo saludos a ok ya está pero si perdiste septiembre sin pacman mira este dibujito tiene un pacman enojado ya perdiste sabes que en octubre es el mismo que septiembre sin pap te prohíben hacer algo aquí en octubre es no puedes utilizar el pacman aunque si aunque si quieres demostrar un pacman mina octubre sin pacman está prohibido está prohibido poner esta icono en cualquier en cualquiera de sus variaciones está prohibido ponerlo en octubre en cualquiera de las variaciones de pacman está prohibido la alternativa es esta pero estamos en octubre pero estamos en octubre pero estamos en octubre en octubre sin bueno ya pues vamos a voltear acá vamos a olvidar esto de aquí tenemos interesante o también es relleno como que había dicho con carol pop que subió una amiga que creo que ni que ni canal tienen, creo que es animoji, pero no entiendo ya pues, sacs, 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 45,551. Hola niños, hoy, bueno básicamente es una muñeca de los, su voz, algo me hace pensar que es mujer, pero algo me impide pensar eso, creo que, no entiendo, creo que intenta adaptar, creo que es una mujer con voz de hombre, eso no está nada mal, de hecho parezco que yo también en mis vídeos me escucho diferente, aquí me escucho mi masculino, aquí me escucho como niña. Mimi, a saber cómo se llama, díganme en los comentarios de este vídeo, hasta le puedo quitar la ropa, le podemos quitar la ropa, los hermanos pensados, para los niños que también están los hermanos pensados, también se le puede quitar pelos, pero, sí, básicamente se le puede quitar esto, que es el pelo, de hecho, es eso de ahí, tiene bofetos de dibujos, no sé, es algo, pero algo me hace pensar que es de allá, papayru, algo me hace pensar que es papayru, pero una pequeña parte de mí está diciéndome, oye, 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 tu wey, si tu tonto, este mes, papayru, no, ya continuemos, pues, mira, hasta le puedo quitar la ropa, esperte, le tratamos, quitar la ropa, pero es, lo seramos pensados, Me adivinó en el comentario, vamos a ver si pone algo interesante, que no debía haber dicho que en los comentarios pusiera un momento que no entendí nada, bueno básicamente le cambié de ropa todo eso con estos personajes, oh mira, por fin sacaron oro del capítulo 14, vamos a verlo, ya pues ya, vete, oh ok, creo que el cómic está acá, está ahora, gracias a Dios que decidiste demostrarlo hoy hermano, ahora estoy libre de excusas gracias a ti. Eh, no sé, lo aprecio pap, oh, y míralas, parece que Andani y Alphys volvieron a ser amigas de nuevo, y ahora que es el calentamiento cardíaco, ellas deberían de ser amigas, eso creo. Hey, su majestad, ahora es el momento en que le das a Alphys el abrazo de la amistad. bien, ya he hecho eso, yo creo que ya es hora de comer. Suena genial, nos vemos, ¿eh? ¿Está pasando algo Alphys? Te estás poniendo muy tenso. ¿Vas a venir hermano? Eh, ¿hermano? ¿Sans? ¿Eh? Digo, sí, sí, ya voy, digo, jaja. ¿Viste la manera en la que me estaba viendo? Ja, ¿cómo son los esfuerzos de un esqueleto? ¡Vamos! Estoy seguro que eres tan tonto porque tienes hambre, ¡ahora mismo! Qué linda voz tienen todos los personajes en esta catástica, entre 5.000 y 5.000. Come. Mejor esto lo veo otra ocasión. ¿Cómo les pedimos para acá a ver qué salió? ¡Hola! Espero que el link que está en la descripción para unirte a como conmigo es el video. Lo lamento. Me hace pensar que esto ya he pasado por esa ciudad. Sí he pasado por ahí y yo creo que están en La Paz. No sé si algún día me vaya a decir dónde vive. Apuse yo, pero no voy a decir. Si no vas a decir dónde vives dependida con... ¿En qué región? Yo crecí de México, Sinaloa, Sonora. ¡Niude, Sonora! ¿Qué? Su cara lleva más de muchos meses. Llevamos con la tarea... Dú, 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 dú. Ah, es verdad. Nada, pero vamos a ver este de acá. Cuando la elfa que te gusta se cae. Excitante. Puta en brazos de otro hombre. Ay, voy a llorar. Cuando la elfa que te gusta se cae. Excitante. Puta en brazos de otro hombre. Tú eres un juguete. No eres el verdadero. Pero vos la chiva. Dueño de 45.550.000 kilos me vale. Cuando la elfa que te gusta se cae. Excitante. Puta en brazos de otro hombre. Pero como amigo. ¿Qué tal? No eres el verdadero. Dueño de su corazón. Puente dice que te quiere. Pero como amigo. Grabado. Como amigo. Cuando dominas el ultra instinto. Pero no dominas las ganas de estar con ella. Cuando despiertas el 15 de febrero con novia. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Cuando dice que te quiere un chingo. Y que quiere pasar el resto de su vida contigo. Eres muy mentirosa, XD. Pero si es bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres. Siempre convencidas mentirosa, mentirosa. Triunfar en el amor. Brienzon. Todos nosotros. Que lugar tan solo. Pero no tan solo como el que está leyendo. Hijo de libro. Tips para mantener fuerte tu relación. Tienes que estar en una relación primero. Pucha, que sal. Cuando eres electricista y haces la mejor instalación. Pero no puedes instalarte en su corazón. Cuando te priantonearon por primera vez. Ese día algo cambió dentro del 8. Algo se quebró. La acosté. La senté. La vi con otro. Ella ya no te ama. Fue en es 15 de febrero y no te suicidaste por pasarla solo. Dijiste lo correcto, papá. Cuando tienes un gato. Pero no tienes novia. Vamos a volver otro rato. Vamos a ver esto de acá. Espero que sea entretenido. Les juro. No me gusta sobre explotarlo. Pero es un buen personaje. Ya pues. Saxa Algiranfine con 41. Adrien 717. Bendy es un personaje de dibujos animados basado en un demonio que, al igual que las caricaturas antiguas, solo tiene dos colores, los cuales son blanco y negro. Su expresión alegre se expresa por medio de una sonrisa amplia y dentada y los ojos de estilo Batman. Viste zapatos negros, un maño blanco y un par de guantes, cada uno con dos botones negros, se puede ver que Bendy no tiene cuello y por eso su cabeza flota. La forma de su cabeza puede verse como si poseyera cuernos. Hoy veremos sus curiosidades. Curiosidad número 1. La apariencia de Bendy probablemente se basa en una amalgama de personajes de dibujos animados como Félix Decat y McKay Mouse de la década de 1920. También parece tener algunas influencias de los personajes de Max Fleischer, como Bingo. Curiosidad número 2. La corbata de moño que Bendy usa es sorprendentemente similar a la de Crazy Cat, un personaje de las caricaturas animadas por Bray Productions. Curiosidad número 3. Su nombre probablemente fue inspirado por un personaje del mismo nombre de los dibujos animados de la mansión Foster. Al igual que Bendy en este juego, este Bendy del show fue un alborotador. Curiosidad número 4. Visto desde todos los cortos de dibujos animados conocidos, los cuernos de Bendy se sienten atraídos por aparecer siempre en el mismo estilo sin importar a qué dirección se enfrente, al igual que la posición de las orejas de McKay Mouse. Sus cuernos también se parecen al peinado de Mandy de las aventuras de Billy y Mandy. Curiosidad número 5. Los murciélagos vistos en esta captura de pantalla del juego Cuphead que es muy conocido en el canal, fue durante el desarrollo de dicho juego mucho antes de que se fabricara Bendy y la máquina de tinta parecen tener un extraño parecido con la cara real de Bendy. Con colores negros y cara blanca, mejillas hinchadas para expresiones alegres, cuernos de aspecto similar y bocas sonrientes con dientes fusionados, sin contar algunos con dos colmillos puntiagudos. Curiosidad número 6. Book Charman, el creador detrás de los shows animados de Nickelodeon como los Padrinos Mágicos y Danny Phantom, dibujó algunas obras de Bendy como algunas de las artes de Bendy conociendo a Timmy Turner con su manguera de goma, y luego las publicó en su cuenta de Twitter. Curiosidad número 7. El recorte de Bendy se ve brevemente donde Sammy anuncia la mercancía de Hot Topic, junto con preguntas y respuestas del Twitter de Hot Topic. Curiosidad número 8. A diferencia de la mayoría de los personajes de las caricaturas, Bendy usa muchos conjuntos diferentes vistos en varios carteles y en otros lugares. Del cartel de Dancing Demon, él usa una falda de hoja. Del póster Trae Introduble, usa ropa de conductor de tren. Del póster Elfie de Fighter, él usa un sombrero de bombero. Desde el cartel de Edge Kitchen, usa un sombrero de cocinero y un collar de pañuelo. Para la imagen de venta de este Ann Summer, para el 60% de descuento en la venta del capítulo 2, Bendy usa un traje de baño de 1900, un sombrero de marinero y un anillo de natación como si fuera la playa. Para la miniatura de vídeo a un Ted y Jim, si la imagen de venta de este Ann Summer, para el 50% de descuento en la venta del capítulo 2, junto con el 36% de descuento del paquete, Bendy se viste de vampiro y tiene un truco o truco con forma de linterna de calabaza. Para la miniatura del vídeo a Snowsell y si la imagen de la venta de este Ann Winter, para el 53% de descuento del capítulo 2 y 3, Bendy usa un traje elfo navideño. Curiosidad número 9 del capítulo 1 y 3, se pueden ver bocetos de Bendy en algunos escritorios del taller, 1 es una versión pequeña de la cabeza de Bendy en un cuadrado junto con la palabra NO, insinuando el dibujo de Bendy con la boca sin sus dientes icónicos fue un diseño rechazado. Curiosidad número 10 El rostro de Bendy del boceto también puede parecer sorprendentemente similar a la idea de Fairey, un personaje de uno de los cómics de Miali del pasado. Curiosidad número 11 Bendy tiene una estatua de sí mismo que aparece en el capítulo 2 y 3 como un punto de reaparición. Curiosidad número 12 Bendy aparece en la pantalla de carga antes del juego para cada capítulo, la misma animación que originalmente se reprodujo en el proyector del capítulo 1. Curiosidad número 13 Bendy tiene una cuenta oficial de Twitter, que publica tweets para los futuros anuncios del juego y responde a los tweets de los fanáticos. Curiosidad número 14 Miali lo reveló en su video de preguntas y respuestas que Bendy en realidad no tiene cola, a pesar de que Bendy es un demonio de estereotipo. Mike Milden Twitter también confirma que Bendy no posee una cola en el diseño oficial, pero dijo que el fanart de Bendy que posee una cola está totalmente bien. Curiosidad número 15 El 3 de julio de 2017 Desde Twitter Demi Adley hizo una broma sobre Bendy usando una cita directa de la película de comedia y terror de Joe Dante, Gremlins. Curiosidad número 16 El recorte de Bendy tiene una textura duplicada en la parte posterior. Curiosidad número 17 El recorte de Bendy simplemente se conoce como Bendicutout en los archivos del juego. Curiosidad número 18 Al igual que el de las caricaturas, el corte de Bendy mantiene su característica de no tener cuello, cabeza flota sobre su cuerpo sin ninguna conexión. Curiosidad número 19 Desde el 5 al 31 de octubre del año 2017, el sitio web oficial promueve una máscara Bendy de papel para Halloween que se puede descargar. Demi Adley confirma que originalmente planeó hacer máscaras oficiales reales o no tiene tiempo para hacerlas para este Halloween. Aunque las máscaras oficiales todavía se planean para ser hechas algún día en el futuro. Curiosidad número 20 En los archivos del juego para el capítulo 1, hay una textura de cara para Bendy sin boca, como si no hubiera terminado. Esta textura implica que Bendy posiblemente iba a aparecer en una forma física, en lugar de aparecer deformado como el mismo Bendy. También hay una textura sin usar de los guantes de Bendy para que coincida con esto, aunque faltan los dardos. Estas fueron 20 curiosidades de Bendy por petición de un suscriptor que estas esperan... Ya vamos a ver... Bueno, ya vimos curiosidades de Bendy y ahora vamos... ¡Adién 717! ¡Adién 717! Bendy y ahora vamos... ¡Adién 717! ¡Adién 717! ¡Adién 817! ¡Adién 817! ¡Adién 917! ¡Adién muut spent! ¡Adién 817! ¡Orientista! ¡Adién 917! ¡Adién 918! ¡Adién 919! ¡Adién 1017! ¡Adién 920! ¡Adién 917! Hoy veremos sus curiosidades... Curiosidad número 1, se confirmó el nombre de los miembros en el detrás de escenas del capítulo 3 Curiosidad número 2, son unos de los personajes favoritos de The Meadly Curiosidad número 5, de la araña en la cárica Mi personaje favorito de The Butcher Gang es Stryker, que es la araña Perdón, el internet está hallando una cantidad de lente test demasiado grande Puede parecerse a algunas de las arañas del corto Mickey Mouse Mickey Garden Curiosidad número 4, Charlie es muy similar a Grumpy, personaje de Betty Boop Curiosidad número 5, el diseño de Barley puede ser inspirado por Popeye, pues ambos son marineros que fuman pipa Curiosidad número 6, el diseño de Edgar puede tener grandes similitudes con el personaje antagónico de la araña En la caricatura de Betty Boop Moter Guzlan, ya que ambos son personajes basados en arañas que tienen una apariencia similar Incluso ojos redondos, labios grandes que poseen colmillos, cuerpos redondos, y a menudo caminan de forma cuadrúpeda Aunque el antagonista tiene 6 brazos con guantes en cada extremo y tiene una nariz Mientras Edgar solo tiene 4 patas sin guantes ni nariz Curiosidad número 7, en el programa solo tienen 3 pero en el juego Hay una gran cantidad de clones de cada miembro Curiosidad número 8, es posible que los Earchers también sean miembros de Butcher Gun De hecho, en la misión Kid de Butcher Gun pelean junto con Charlie, Barley y Edgar Curiosidad número 9, hay un error donde Henry todavía puede golpear a Piper antes de que aparezca en el cartel de Butcher Gun Si Henry no se acerca al cambio Después de suficientes éxitos, Piper atravesará el cartel y balanceará en el aire mientras desaparece en la tinta A pesar de eso, esto difícilmente hace a Henry incapaz de activar el interruptor después hasta reiniciar el juego No se sabe si este error se ha corregido en actualizaciones Curiosidad número 10, Barley es el único miembro de The Butcher Gun que habla Estas fueron 10 curiosidades de Butcher Gun Son todas las que pude encontrar No olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y comentar cual quieres que sea el próximo Ahora pasemos con los saludos Y ya saben que son 5 los saludos para que sea más especial